Yo soy Víctor Hugo Valencia Valera, atinada, afortunadamente y con mucho gusto, Magdalena, el Instituto de Investigaciones Estéticas, Magdalena Morales, si está por ahí, tuvo a bien invitarme a moderar esta mesa y sinceramente es un gusto, es un orgullo estar con ustedes, los tiempos los marca todo el programa. Esta es la mesa que muy bien se titula, los materiales contemporáneos y los materiales tradicionales para la conservación del patrimonio. Son siete ponentes el día de hoy en esta mesa, más que el día de ayer. Entonces los tiempos, como cualquier moderador, puede ser el malo, el bueno o el amigo que pueda llevar a echar incluso hasta perder una mesa. Lo tengo muy claro y les puedo decir que contaré con el apoyo de ustedes y de los ponentes. Tenemos para los ponentes, tenemos 20 minutos, 20 minutos que deberemos aprovechar al máximo para que haya una oportunidad de entre 10 minutos máximo también para el público y se puedan hacer una, dos, tres preguntas o al final de cada sesión ya en otro momento. Señores, de veras, muy buenos días. Enhorabuena por este coloquio que está muy a tiempo y con el tema del 19 de septiembre de 2017 y hasta la fecha, el lunes hacemos seis meses y yo creo que se comentarán cosas y se dirán cosas en la academia y en lo general que todavía en su momento aportarán a este proceso de reconstrucción. En primer momento, en esta mesa de los materiales, la mesa cuatro, los materiales modernos y los materiales tradicionales que me toca moderar, inicia el arquitecto Valencia Navarro, Julio Valencia Navarro. También les pediré a los ponentes que los currículos pueden ser de 10 cuartillas o de media cuartilla, entonces depende mucho de cómo queramos ubicar, pero siempre sabemos saber con quién estamos y a quién nos referenciamos. El arquitecto Julio Valencia con la ponencia de la presentación del patrimonio moderno, redescubrimiento, conservación y percepción frente a lo emergente. El arquitecto Julio Valencia es arquitecto especializado con experiencia y trabajos de restauración de más de 20 años, por supuesto que ha sido miembro del Colegio de Arquitectos, miembro de Ilicomós, socio fundador de la Sociedad de Arquitectos y Restaurantes de México y es arquitecto con registro de perito, director responsable de obra para el Distrito Federal. El arquitecto Julio Valencia Navarro, por supuesto que ha trabajado en el medio del patrimonio cultural, ha sido, entre la experiencia laboral y donde yo tuve el gusto de conocerlo, fue como subdirector de obras de restauración de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, antes en Conaculta, ahora incorporado a la Secretaría de Cultura, ha sido director de obras de restauración, en donde coordinó y desarrolló las obras de restauración de la Catedral Metropolitana, el Sagrario, etcétera, entre otros. Puedo decirles que finalmente el arquitecto Julio ha participado en diversas publicaciones sobre temas de restauración como autor y coautor y ha recibido diversos reconocimientos como el premio Manuel Pastrana del Gobierno de Zacatecas. Actualmente es director de proyectos de la Dirección General de Obras y Conservación de la Universidad Nacional de México y profesor de asignatura en la Maestría de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico. Con ustedes el arquitecto Julio Valencia. Adelante. Y dos cosas, tienen oportunidad también los otros ponentes que vengan de utilizar la mesa o utilizar el podio como se sientan más cómodos. Adelante, entiendo que se siente más cómodo la mesa. Gracias. Así es. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a platicar ahora sobre un tema que desde luego vinculado a la mesa creo que puede resultar interesante, desde luego vinculado a la conservación de la arquitectura de lo que se conoce como el movimiento moderno y concretamente al campus central de la ciudad universitaria, que como ustedes saben, es un campus que se construye hacia los años de 1948, se termina hacia 1952 y destaca que es un ejercicio muy importante de construcción que se tiene que hacer en un muy breve lapso. Inicia finalmente, como les decía, con una construcción que se diseñó para 25 mil alumnos. Ahora tenemos una población hacia 2017 de 88 mil, más todos los visitantes que llegan, más todos los profesores, investigadores, que nos llevan a una población diaria de más de 110 mil personas. Evidentemente, el campus cuando surge en sus primeros años, pues fue teniendo una serie de modificaciones casi inmediatas. Hemos detectado que hay edificios que se transforman en los primeros dos o tres años con ciertos crecimientos. Como ustedes saben, hubo un plan maestro, hubo una gerencia de la obra y se tiene que construir muy rápido finalmente, por diversas razones políticas y de todo tipo, como suele suceder. Pero a final de cuentas, este campus es muy importante, tiene atributos y características arquitectónicas únicas, lo que le han conferido precisamente el que esté inscrito en la lista de patrimonio mundial. Evidentemente, hay muchos estudios que se han hecho sobre los edificios del campus, en cuanto a la cuestión estética, las aportaciones arquitectónicas, hay estudios de carácter urbanístico, el Instituto de Investigación Estética ha analizado aspectos muy importantes, desde el diseño que se hace industrial, del mobiliario, en fin, tiene una aportación realmente importante a este periodo de la arquitectura y del arte en México. La siguiente, por favor. Evidentemente, al sismo, en el momento en que se da, pues reactivamente se iniciaron los recorridos, y nos percatamos de que había daños muy importantes en algunos edificios. Estos edificios de la llamada zona núcleo, que en su configuración son 50, digamos, los que tienen las características más importantes, y de ellos aproximadamente 10 tuvieron daños severos. Muchos de ellos, pues, de alguna manera, pues, en las juntas constructivas, en desprendimientos muy importantes en las fachadas. Evidentemente, la respuesta de la universidad tuvo que ser a todo el conjunto de edificios a nivel nacional, en el centro histórico, donde hay monumentos artísticos, históricos, pero finalmente en el campus nunca nos esperamos que hubiera un nivel de daños como estos. Evidentemente, muchos de ellos, pues, causaron pánico, las personas al desarrollar los edificios percibieron como esta gran cantidad de elementos de recubrimiento, que hay una profusión importante en muchos edificios, empezaban a desprenderse, y como suele suceder, pues, causaron un pánico, pues, como para cualquiera nos puede pasar. Este es el grado de deterioros que hubo, sobre todo las juntas constructivas, muchos materiales que, de alguna forma, se veía, se habían hecho diagnósticos y aparentemente estaban bien colocados, no tenían problema, manifestaron este tipo de deterioros en una zona donde, pues, por el subsuelo, suponíamos que la respuesta sísmica de los edificios, pues, frente a un terremoto de esta magnitud, podrían más o menos resistir, como ya había sucedido desde hace más de 60 años, que si bien en el sismo de 85 hubo algunos deterioros, nunca llegaron a ser de esta magnitud. Cabe mencionar que ya habíamos iniciado con algún proceso de diagnóstico, de prospectiva sobre los edificios, sobre todo derivado del plan de gestión que se había concluido y entregado a UNESCO, pues, unos meses antes del terremoto. Ya habíamos detectado que había problemas en estos recubrimientos de barro, de arcilla extruida, deterioros, desde luego, acumulados en los elementos de concreto, en remates de pretiles, traves exteriores, se había empezado a planear algunas de las labores de intervención y habíamos detectado incluso algunos daños muy antiguos, algunos daños de estos los vemos en fotografías de hace 30 años que ya existían. Dentro de muchas de las fotografías históricas podemos ver que incluso había deterioros casi de origen, por ejemplo, esta banda que ven ahí repintada aparece en fotografías de hace 40 años. ¿Por qué? Pues, porque evidentemente los materiales al paso del tiempo van teniendo sus procesos de envejecimiento y este, pues, desde luego, por ser materiales que recién se habían hecho en México, tenían problemas de manufactura, como veremos más adelante. Durante las revisiones, pues, evidentemente, la universidad se preocupó mucho por mantener activas las funciones sustantivas que tiene. Se desplegó todo un operativo para que entre las diversas facultades, institutos, la Dirección General de Obras, se pudiera evaluar rápidamente las condiciones de seguridad y se fueron colocando una serie de cédulas que indicaban a las personas que tenían mucho miedo, con toda razón, que los edificios estaban seguros y había cédulas que confinaban áreas que no deberían usarse y que fueron prácticamente, pues, mantenidas aisladas hasta que no se tuviera una certidumbre sobre lo que iba a pasar. Se inició, desde luego, apuntalamientos prácticamente al día siguiente, a retirar todos estos materiales que habían quedado, pues, a punto de desprenderse. Nos sorprende, sobre todo, las juntas constructivas, si bien le sucedió lo que estaba esperado, en realidad, pues, las previsiones de cálculo de 1950 a la fecha son muy diferentes, es decir, las juntas constructivas ahora deberían ser posiblemente del triple de las que tienen allí. Pero, insisto, siempre este campus se diseñó bajo los conocimientos de esa época de que el manto rocoso o las arcillas altamente, de alta resistencia que existen bajo el manto de piedra iban a soportar cualquier condición sísmica. Lo primero que se inició, evidentemente, frente a una situación de riesgo, muchas personas pensaban que teníamos que empezar prácticamente a demoler paramentos, a simplemente dejar las condiciones óptimas para que no hubiera riesgo con los estudiantes y los usuarios, pero logramos, afortunadamente, mediante el confinamiento de las áreas, nos dio un poquito, unos días, para poder empezar a hacer estos desmontajes técnicos, registrar muy rápido los paramentos que teníamos que, pues, necesariamente ir liberando con todo cuidado, con la intención de rescatar la mayor parte de los materiales, puesto que sabíamos que iba a ser muy difícil, en algunos casos, poderlos reintegrar. Evidentemente, al empezar a hacer estas calas prácticamente que se propiciaron de manera automática, que al sismo encontramos situaciones que, pues, no aparecen ni siquiera en los planos en cuanto a los sistemas constructivos. Sí tuvimos que hacer unas calas y nos sorprendimos de pronto que había, por ejemplo, en la foto del centro, ven este remate de muro, esta cabeza de muro, pues, se ven las varillas, pero no tiene lo que se llaman estribos, es decir, estos anillos de confinamiento que son sumamente necesarios, especialmente en esfuerzo sísmico. Varillas lisas, que eran todavía muy comunes en aquella época, por ejemplo, en la foto del extremo izquierdo, ven cómo está ese pequeño castillo, pero no está amarrado a la loza, simplemente quedaron ahí las varillas. Y, sobre todo, todas estas pieles exteriores, todos estos recubrimientos, presentaron muchos daños, que desde luego empezamos a analizar por qué habían sucedido. Se tuvo que hacer inmediatamente los primeros estudios, estamos ya hablando casi al mes de lo que había sucedido, para entender el comportamiento estructural. Nos dimos cuenta que, conforme a las normas actuales, pues, evidentemente, los edificios no cumplían ninguno de los requisitos actuales, y, sobre todo, por la carencia de acero de refuerzo. Evidentemente, también, pensando que el campus, en realidad, había tenido tantos años sin manifestar estas situaciones, pues, era básicamente por algo muy importante, que frente a los defectos constructivos o carencias de diseño, en cuanto al arquitectónico, los diseños son muy regulares, es decir, la distribución de columnas, de traves, son bastante, ya vemos, discretos, es decir, no hay claros realmente excesivos, y eso ayudó mucho a que tuvieran un comportamiento bastante eficaz, a pesar de las fallas. Tuvimos que iniciar, y como dice esta ponencia, fue un proceso de redescubrimiento, porque nos encontramos estas situaciones de una forma de construir, que si bien es arquitectura del movimiento moderno, respondían a técnicas muy tradicionales. Es evidente que uno de los atributos del campus es el uso de la piedra del lugar, en combinación con materiales contemporáneos del momento, como es acero, como es concreto, pero, a final de cuentas, quienes construyeron el campus, eran una gran cantidad de obreros que venían de los oficios constructivos tradicionales, y de repente se enfrentan precisamente a este uso de otros materiales, como es la cerámica armada. Una de las primeras premisas que tomamos fue, desde luego, la prioridad a la seguridad estructural, era una cuestión fundamental, y tratar, en la medida de lo posible, hacer refuerzos estructurales, que al momento no sabíamos exactamente cómo los íbamos a resolver, pero, sobre todo, evitar que se alterara la morfología de los edificios, es decir, si pudiéramos citar, por ejemplo, evitar tensores que requirieran placas en los exteriores, que tuviéramos que reforzar con sunchos elementos de concreto, sobre todo en las partes exteriores, que podrían alterar esta morfología tan característica, y, desde luego, tratar de reutilizar los materiales en la medida de lo posible, desde luego, conseguir materiales similares, y todo ello, pues, para preservar, desde luego, el valor universal excepcional del campus. Nos encontramos que uno de los problemas principales eran precisamente estos recubrimientos, que también sirven en algunos casos como elementos interiores divisorios o de carga. Empezamos a revisar en los archivos, tratamos de encontrar detalles constructivos antes de iniciar calas, y nos encontrábamos situaciones como, por ejemplo, esto es la Torre de Humanidades II, la antigua Torre de Ciencias, este paramento debe estar aquí, y si se fijan en los planos constructivos, este es el nivel que hay de solución. Aquí, si se fijan, este pequeño volado, en realidad es lo que está soportando este muro, este muro que es casi doble, este muro de cerámica extruida, y bueno, pues, fue necesario explorar, evidentemente, para saber qué estaba sucediendo. Hay cosas interesantes, por ejemplo, esta foto del 53, ya vemos que hay algunos problemas en las juntas, es decir, esto que hablamos de enfrentarse una gran cantidad de materiales modernos, o que no se utilizaban, este muro resulta que no tiene ningún armado, este muro curvo, ustedes si lo analizan, no tiene ni refuerzos horizontales ni verticales, como es una de las demandas para este sistema constructivo, que entre los huecos de los muros se coloquen varillas en sentido vertical y horizontal. Entonces, este muro se ha comportado relativamente bien, aunque sí tiene fallas por su forma curva. Pero bueno, finalmente, esto nos llevó a tener que analizar los materiales. Nos dimos cuenta que hay de dos tipos, esta Compañía Mexicana de Tubos de Albañal, que ahora está aquí muy cerca, en Santa Julia, hizo una producción muy importante, pero también encontramos que se hicieron en la Daría de Monterrey. En la literatura que existe, del momento, se describe qué edificios tienen, sobre todo lo de Santa Julia, hemos encontrado documentación histórica que nos habla de que la actual La Mosa proporcionó cinco millones de piezas para Ciudad Universitaria, entre pisos y materiales para muros, y hemos tratado de identificar cuál fábrica hizo para poder, en un momento dado, recuperar estos materiales. Ciertamente, es importante señalar que estos materiales, si bien se han comportado relativamente bien, su proceso de producción en esos momentos era, de alguna manera, incipiente, es decir, ya existía la forma, los procedimientos de producirlos, pero no a esta escala. Es decir, las fábricas tuvieron que modificar sus plantas de producción para poder dar el suministro de los materiales para el campus central. Y, desde luego, pues en ese momento, las temperaturas, por ejemplo, de cocción de estos tabiques, eran muy inferiores a las que pueden cumplirse hoy día. Los sistemas de cribado de las arcillas que los componen, antes hacían que fueran arcillas un poquito más rugosas, ahora son extremadamente finas, y, por tanto, las texturas son muy diferentes a las que tuvieron en 1950. Muchos de estos problemas constructivos se derivaron de las prisas, como decíamos, de esta falta de conocimiento en cómo armar a esta escala estos edificios de cerámica reforzada. Se ve que hubo adecuaciones de piezas, esto en realidad es una junta constructiva, y aquí se resolvió cortando un tabique a la mitad, pero cortándolo no con un disco de diamante como hay ahora, sino simplemente, seguramente, con un cincel. Entonces, eso causó que fueran totalmente heterogéneas heterogéneas en cuanto a su sección, y desde luego, al seccionar estos tabiques con los huecos interiores, pierden resistencia. Entonces, estas adaptaciones se fueron haciendo, se fueron resolviendo, tenemos noticia que esta es en la Torre de Humanidades, hay una descripción por ahí que estaba, se había planeado forrar los muros cabeceros con mármol travertino. Esto no sucedió, y ahora, pues, lo encontramos con este tabique rojo, y eso implicó, seguramente, un cambio en el momento de la forma de construirlo. Otras cosas sorprendentes, por ejemplo, este es el dintel de una puerta, que obviamente se colapsó, porque simplemente tiene los nervios de una varilla, y esto soportaba aproximadamente dos o tres metros, también, de cerámica armada hacia arriba. Adentro no había nada, no son pasos de instalaciones, etcétera. Sí, estas son las fallas constructivas, que reflejaron precisamente la necesidad de cambiar materiales. Ese ha sido un problema importante, las fábricas se han prestado incluso a modificar hornos, hemos hecho cientos de muestras de piezas para alcanzar los colores, cada paramento de los muros tiene variantes de cuatro o cinco tonos. Durante los procesos de restauración, revertimos algunas modificaciones, como estos muros no originales de bloc de vidrio, que pudimos después reintegrar a como eran, diferenciándolos aquí, si se fijan, con el aparejo que es muy diferente, para poder identificar que son materiales nuevos. Fallas importantes, como falta de amarre entre elementos horizontales, lo cual produjo daños severos, y lo que decíamos, carencia de acero, sabíamos que hubo falta de acero en ese momento, hay cartas de los gerentes de construcción que avisan que ya no hay acero, y cosas muy interesantes, como por ejemplo, lo que es la fachada del MUCA, que está a un lado, junto a la Facultad de Arquitectura, que suponíamos que era de placas de recubrimiento, de algún recubrimiento pintado de blanco, y resultó que era un mármol travertino. Frente a ello, nos hemos enfrentado también a recuperar las segundas historias, esto es de los años 70, del Grupo Suma, que ahora vamos a hacerlo coexistir, precisamente con este acabado original, que durante décadas, se suponía que era un paramento de color blanco, y ya vimos que es de travertino. Entonces, esta percepción de la arquitectura del momento moderno, que la vemos moderna en las fotografías, la sentimos muy limpia, muy pura, pues empieza a contraponer con el sentido de antigüedad de los propios materiales, cómo han ido envejeciendo, pero es un envejecimiento que impide, en muchos casos, que lo sigamos reutilizando, porque están fallando, desde el punto de vista estructural. Y tuvimos que combinar con materiales de alta tecnología, como la fibra de carbono, precisamente para evitar alterar los elementos originales. Tuvimos que abrir algunos elementos para insertar la fibra de carbono, y después, poco a poco, reintegrarlos, ya con sistemas modernos, colocando los elementos de anclaje, que son unas platinas de fibra de carbono, para reforzar la trabe. Y bueno, el sistema, a final de cuentas, fue muy noble, y nos permitió dejar todos estos elementos estructurales confinados, ya en una capacidad de carga adecuada. Y bueno, otro tema importante que quería platicar, es la percepción que hay del material. Por ejemplo, estos son los pisos que, hay cientos y cientos de metros cuadrados, una cerámica, pues muy característica del periodo de los años 50, donde, para nosotros, encontrarlo abajo de un piso, cuando exploramos para un refuerzo en unas columnas, nos dimos cuenta que era muy importante recuperarlo. Pero la percepción del usuario es otro en la arquitectura de este periodo. Ellos sienten que es refuncionalizar, o modernizar de repente, frente al terremoto, se les olvida que hicimos un trabajo de reestructuración por seguridad. Y después, esta es una estación de enfermeras, en una de las clínicas hospital, dijeron, eso no nos gusta, y nos lo cubrieron con una cerámica actual. Afortunadamente, quedó abajo el piso. No es crítica, pero sí habla mucho de cómo esta arquitectura del pasado relativamente reciente, está expuesta, además de estos fenómenos sísmicos, que necesitamos construir una teoría de restauración en torno a ella, tiene otro problema de apropiación. Se sienten muy cercanos, y algunos usuarios, pues piensan que simplemente son edificios para el día con día, cuando tienen una significación cultural importante. Entonces, estas experiencias, que implicaron incluso recuperar gamas cromáticas, en la exploración, hacer levantamientos especializados para conocer más a detalle las estructuras, nos hablan de que debemos construir una teoría más precisa en el tratamiento de esta arquitectura relativamente moderna, aunque tenga 65 años, porque frente a la arquitectura histórica como tal, las metodologías, los criterios, las pátinas, pueden ser muy diferentes en cuanto a lo que tengamos que considerar, desde luego para su conservación adecuada. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, se escucha, ¿no? Sí, se escucha bien, ya. Ok. Pues muchas gracias, arquitecto Julio Valencia Navarro. El trabajo del moderador, insisto, puede ser cómodo o incómodo, el tirano del tiempo, y sí insistiremos en los ponentes que siguen a los 20 minutos, para que tengamos oportunidad al público. Yo creo que hay oportunidad de una o dos preguntas muy rápidas para que podamos cubrir el programa. Adelante en el público si hubiera. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, además de felicitar por el trabajo que se ha hecho, porque yo sé que es ingrato, y tuvimos el primer día ya una ponencia sobre este tema, de lo difícil que es restaurar la arquitectura del siglo XX, y que las personas lo acepten, esta idea de que, bueno, pues entonces vamos a poner otros pisos, vamos a ser más modernos. Pero yo lo que más quiero hacer notar aquí es la eficiencia en hacer todos estos trabajos, algunos de seguridad, porque era de seguridad, con la vida académica que continuó. Y eso creo que ha sido la parte más difícil y la que menos se ha notado. Entonces, no es una pregunta, es una felicitación. Muchas gracias. Y pues la verdad es que agradecemos también la comprensión de todos los universitarios que apoyaron, o que habían, como la doctora, hecho muchos estudios que siempre nos fueron muy útiles frente a la emergencia sobre la arquitectura del movimiento moderno, que nos orientaron evidentemente, porque no teníamos tiempo de tomar decisiones prácticamente inmediatas. Y entonces siempre estos grupos, grupos académicos, pues ayudan, ¿no? En previsión, antes de que suceda, es muy importante precisamente el estudio, ¿no? Yo creo que es algo fundamental. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Y con ella cerramos la mesa. Arquitecto, me hubiera gustado ver un poco más del patrimonio universitario. Otros ejemplos, otros edificios que son por sí ya monumentos. Y también pienso que hubiera sido buen momento, no sé si todavía hay oportunidad, de checar el estado de carbonatación del concreto. Sí, muchas gracias. Efectivamente, digo, el tiempo fue muy corto, se ha tratado mucho este tema, pero sí, este problema sigue siendo importante. El avance de la carbonatación, los problemas de corrosión, estallamiento de varillas sigue siendo. Está considerado dentro de los programas o programas de actuación del plan de gestión. Bueno, desafortunadamente, pues el programa emergente, pues nos obligó un poquito a dejar de lado esto, pero sin duda la universidad continuará con estos análisis. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Julio Navarro. Reitero que los tiempos son terribles. El tema, esa capacidad de síntesis que tuvo la oportunidad en la exposición, el arquitecto Navarro se reconoce. Los materiales contemporáneos, no soy arquitecto, pero decir que también los materiales envejecen. Tanto la arquitectura histórica, arqueológica, incluso histórica y esta contemporánea, entonces el tema creo que es la única ponencia que está abordando de esta manera, entonces es una aportación. Gracias, arquitecto Julio. Le pediríamos a la restauradora Aidea Oriama Gaña. La restauradora Aidea Oriama Gaña trae un tema interesante, como se titula la conservación del patrimonio arquitectónico-religioso en Chiapas después de los sismos del 2017, su historia y procedimientos constructivos como guías para su futura restauración. Aidea, que la conozco, Aidea Oriama Gaña, actualmente es la coordinadora de la sección de conservación del Centro INA en Chiapas, es egresada de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, la Castillo Negrete que lleva el instituto, es docente de tiempo completo en esta Escuela de Conservación en Churubusco, más conocido como en Churubusco, y por supuesto que además ha coordinado proyectos de conservación en Bonampac, en Yaxilana, en Palenque, en Paquimé, 40 casas, etcétera, fachadas en las casas de Sirenas del Templo de Santo Domingo y de San Agustín en San Cristóbal de las Casas. Su currículum podría ser más amplio, simplemente podemos terminar diciendo que es ganadora del premio Paul Coremas por la tesis de licenciatura del Premio Francisco de la Maza en 2006, por la conservación arquitectónica, por la fachada del Templo de Santo Domingo, entre muchas otras cosas. Con ustedes, la restauradora Aidea Oriama Gaña, que tiene los 20 minutos para poder darle tiempo a los demás ponentes. Adelante, Aidea. La historia y el conocimiento de las técnicas constructivas, el patrimonio arquitectónico, pueden guiarnos en el trabajo de la conservación. En cuanto a la historia… Ay, perdón. Entender quiénes construyeron estos templos en lo que fue la Alcaldía Mayor de Chiapas, en este caso fue el crero regular, estoy hablándole de la arquitectura religiosa en la época colonial, la Orden de los Dominicos en particular, en mucho menor escala, franciscanos, mercedarios, monjas, concepcionistas y jesuitas, y el crero secular realmente tuvo un papel secundario que no tenía los recursos para emprender empresas arquitectónicas hasta la segunda o tercera década del siglo XVIII. El territorio, bajo el cuidado de los dominicos, se dominaba la provincia de San Vicente Ferrer, de Chiapas y Guatemala, y en esta época estaba bajo la jurisdicción de la Capitanía de Guatemala, no estaba conectada con México, era parte de Guatemala, y la importancia de los poblados fundados por los dominicos dependía, y los templos que estuvieron en estos poblados, dependía si estos eran prioratos, curatos o visitas, que esta clasificación es de la organización territorial de los dominicos. Los sistemas constructivos iban de acuerdo al poder económico y social de los dominicos en cada región y de los templos y los conventos, otra vez, si eran un priorato, un curato o una visita, se les dedicaban recursos distintos, tanto humanos como materiales. Los primeros templos se construyen más o menos a partir del siglo XVI y del siglo XVII, de acuerdo a toda la documentación que he podido analizar del archivo de Centroamérica, se describen los templos como de materiales perecederos, muy sencillos, de bajareque con cubiertas de paja. Más o menos este es el sistema constructivo, simplemente ejemplificarlo. Y aquí tenemos todavía un edificio, en este caso es el templo de Tausa, ya no es Chiapas, obviamente, pero este templo estuvo hasta el siglo XVI, XIX con cubierta de paja, se convió posteriormente con cubierta de teja, pero es sólo para ejemplificar cómo habrán sido estos templos en los primeros años de la colonia en Chiapas, muy sencillos. Posteriormente, del siglo XVII a inicios del siglo XVIII, se construyen templos más complejos, plantas sencillas con una sola nave, cimientos de piedra, muros de adobe o mezclas de adobe con piedra y ladrillo. Excepcionalmente tenemos algunos realizados con piedra, pero rellenados sólo en las zonas careadas, las caras de afuera y de adentro, y el centro rellenado con piedras de menor tamaño y mezclas de lodo o cal, cubiertas de parinodillo a dos aguas, recubiertas con tejas, son prácticamente la mayoría de los templos en Chiapas. Las portadas son muy sencillas, de materiales más resistentes, como el ladrillo o la piedra, o una combinación de ambos. Muchas de las portadas presentan espadañas, que es un dato importante, en cuanto al deterioro que vamos a ver posteriormente, con los sismos, con vanos para albergar las campanas. Los acabados son de cal arena y a veces tienen decoraciones más complejas o menos complejas. Contrafuertes existen en unos cuantos edificios adosados a los muros laterales. En cuanto a las plantas, la mayoría de los templos construidos a principios de la época colonial en Chiapas contaban con plantas tipo nave rasa, en una distribución sotocoro, nave, presbiterio, dispuesto sobre un eje longitudinal y a veces también en L. También encontramos inmuebles con plantas en forma de cruz latina, con ave rasa y capillas en ambos lados, a maneras de cruceros, y con arcos de medio punto o arcos triunfales. Excepcionalmente, Chiapas de Corzo va a ser siempre excepcional, tenemos una planta basilical con sus tres naves, su crucero, brazos laterales y un presbiterio elevado. En cuanto a las bóvedas, muy pocos templos tienen bóvedas, la mayoría de cañón corrido, de ladrillo, realizadas con ladrillo y mortero de cal arena, y básicamente fueron los prioratos de Ciudad Real, Chiapas de Corzo, Copanahuasla y Tecpatán. En los templos de la Asunción de Chapultenango y San Agustín Tapalapa, encontramos sólo la sección entre la nave y el presbiterio abovedada y con arcos triunfales. Y las portadas realmente son muy sencillas y sólo existen algunas muy trabajadas, como son las de Catedral y las del Templo de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas. Las torres por lo general se construyen junto a la fachada principal, o separadas del templo, como sucede en Tapalapa, y ahorita vamos a ver todos estos ejemplos, y Chiapas de Corzo vuelve a ser excepcional con una torre campanario en el presbiterio, que es una cosa sumamente extraña. Aquí vamos a ir viendo algunas fotografías de varios de estos templos, cómo van cambiando, cómo van cambiando y van evolucionando todos estos templos, y bueno, en las zonas que son visitas y que son curatos, siempre resultaron ser templos más sencillos, e insisto, sólo cambiaron en otros, en los proratos y fueron evolucionando y modificándose. Aquí tenemos Iztacomitán, a Matenango del Valle ya tenemos una portada que nos muestra una estructura más compleja, con nichos, esculturas, en cambio en Copilla tenemos un caso sumamente sencillo de portada, San Pedro Citala, donde sí tenemos un templo más complejo, con muros de piedra, que no son excepcionales, insisto. Tenemos campanarios exentos, como en el Templo de Santo Domingo en Palenque, totalmente exentos, claro que esta es una zona, ya la entrada a la Lacandona, que fue colonizada muy tardíamente y el templo es sumamente sencillo. Tumbalá, otro caso hermoso que tiene dos capillas posas, que también son muy raras las capillas posas, tenemos Oxhuk, tenemos Tumbalá, unos cuantos templos en Chiapas tienen capillas posas. Y los templos más complejos se construyeron en los lugares donde los domínicos tenían sus prioratos, Chiapas de los Naturales, en Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, Ococingo, Comitlán o Comitán, Tecpatán son algunos de ellos, y para finales del siglo XVIII, inicios del XIX, en las ciudades y en los pueblos de indios, donde fueron desplazados los domínicos por la secularización, y empezaron a crear, hubo, empezaron a haber recursos económicos, por ejemplo, en la recién creada para el siglo XVII, mediados del siglo XVIII, perdón, la alcaldía de Tuxtla. Entonces, por ejemplo, tenemos Chiapas de Corso, que es un caso excepcional, aquí podemos ver cómo tuvieron en algún tiempo espacios para un campanario. Tenemos un templo con una gran cubierta, dos aguas, y el presbiterio presenta ya cupulines, aquí está la torre campanario, aquí podemos ver otra vez la torre campanario, junto al presbiterio, que es algo sumamente extraño. La cúpula de nevaduras, adentro de Chiapas de Corso, que es una de las cúpulas más hermosas, que por desgracia se dañó con el sismo. Chapultenango, aquí ya tenemos otra vez la torre campanario, un templo en piedra, la zona soque, aquí tenemos Comitán, con una otra excepcional torre campanario que no se está usando como tal, y esto ya es una reconstrucción. Tapalapa, en la zona soque, que cuenta tanto con espadaña, como con un campanario exento. Aquí está la zona abovedada del presbiterio en Tapalapa, que también es hermosa. Tenemos aquí Tecpatán, que es un templo maravilloso, que tuvo poco uso, que se abandonó mucho tiempo, y en este caso tenemos la torre campanario, otra vez, e incluso la espadaña, que se duda si en algún momento se utilizó. En lo que es el templo ya en sí, solo en la zona del presbiterio se encuentra con una pequeña bóveda, y unas maravillosas bóvedas, aunque obviamente en este caso ya están restauradas, en el convento, en los pasillos. Y Tuxla, solo mostrarles este ejemplo, es una foto del siglo XIX, que ya obviamente fue modificado totalmente, por desgracia, en el siglo XX, y hoy es lo que tenemos, esta cosa tan horrible, pero bueno, este que hizo un gobernador, es de Sabines, y en este caso también tenemos una bóveda, una pequeña cúpula abovedada, con sus pechinas, es de los pocos ejemplos que tenemos de este tipo de arquitectura. Bueno, los sismos y cómo afectaron los sismos en este caso, en cuanto a la historia, existen referencias, obviamente todas las referencias están sobre lo que era la ciudad de Santiago de los Caballeros, o lo que hoy día es antigua, y existen datos de sismos en todos estos momentos, 1717, 51 y 73, que aparentemente, buscando en las referencias en Chiapas, no tuvieron consecuencias, lo que nos habla seguramente de que geológicamente, geológicamente, en este sentido, no hay una serie de sistemas geológicos que estén incidiendo en ambos lugares, pero ya hay muchas referencias en Ciudad Real, que es la actual San Cristóbal, de inundaciones sobre todo, y temblores desde 1592, 1652, que afectaron básicamente el campanario de Catedral. Por desgracia, de muchos templos no tenemos casi información, del que más tenemos información es de Catedral, porque siendo del clero regular, sí se conservaron muchas de la documentación de las modificaciones. Ya para 1680 se registra una nueva inundación en Ciudad Real, ahí sí hay documentos, y para 1785 hay un documento muy interesante, en el que se habla de la peor inundación que destruyó el barrio de Mexicano, San Antonio, San Diego, y dañó también sus templos, que eran de adobe. Se habla de casi la destrucción de Ciudad Real. Y en todos estos años que podemos ver aquí, ya del siglo XIX, se mencionan datos de que la catedral resultó averiada por temblores, y en 1868 por otra inundación. Para 1902, la nave de la catedral pierde una columna y se desnivela por un fuerte temblor, Santo Domingo se agrieta en la bóveda, se daña la capilla del Rosario en Santo Domingo de San Cristóbal, y Santa Lucía también en San Cristóbal, se destruyen sus torres, y vamos a ver que esto volvió a ocurrir ahora con el sismo reciente del año pasado. Y el Palacio Municipal, que estaba recién construido, el actual, sufre múltiples gritas en su portada, lo que volvió a ocurrir el sismo del año pasado. En 74 se registra de los últimos movimientos sísmicos graves que afectan Santa Lucía y Santo Domingo de San Cristóbal. Y bueno, fue el 7 de septiembre donde Chiapas sufrió, yo creo que uno de los daños más tremendos en cuanto a su patrimonio arquitectónico religioso. Nada más mencionar un poco, ya esta lámina la vieron ustedes desde el ingeniero Melli, los daños son generalizados por los sistemas constructivos, los sistemas constructivos más sencillos están en los curatos y en las visitas de los domínicos, es el deslizamiento de las tejas, la destrucción de los muros donde soportan la cubierta, el quiebre de las partes superiores, donde van las… en este caso en Chiapas, aquí normalmente hay campanas, no hay muchos campanarios, a diferencia de otras partes. La catedral, podemos verla, es muy interesante, la percepción de la gente era que no había pasado nada en San Cristóbal, así estaba después del sismo, sin embargo, ya viéndola de cerca, la catedral se agrietó, se cayó una buena parte del remate, se vino encima, toda esta parte del remate estaba suelta, a punto de caer sobre la cubierta, y se vino abajo y destruyó el órgano y el coro, que son más o menos recientes, pero bueno, es un daño importante. Los campanares, vamos a ver una repetición de imágenes en el sentido de el deterioro se da de manera semejante en estos casos. Tenemos a Sinacantán, que fue de los que más daño sufrió, muy alterado también, con muchas modificaciones arquitectónicas, la zona del campanario, fue la que se precipitó con todo y sus campanas, en la parte interior todas las tejas se movieron, los arcos triunfales se dañaron, la Reinsart también se vinieron todas las tejas, se dañaron las bases de los muros que soporta la cubierta, aquí podemos ver cómo vino abajo, aquí fueron los lugares donde les comentó mi compañera la restauración de todas las esculturas, y bueno, aquí podemos ver cómo se dañaron las bases de los muros que estaban soportando las cubiertas. Huistán, básicamente los campanarios, otra vez las espadañas son las que sufrieron los daños, el Calvario en Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo fue otra de las ciudades más dañadas, que también hay una historia de temblores previos, que no pude relatar ya, los campanarios otra vez, como cargando las campanas que son muy pesadas, y uno de los, empezamos con los culpables, estas adiciones de capillas laterales hechas de concreto armado, que actuaron como arietes, y golpearon durante el sismo todo el edificio antiguo. Aquí San Felipe, Catepec, otra vez los campanarios, la zona de las espadañas con sus campanarios y las torres, el campanario, el movimiento de Texas, en San Francisco lo mismo, la zona de la campana, en este caso hay una campana, mexicanos, todo esto es San Cristóbal de las Casas, otra vez los campanarios, o sea, hay una recurrencia. Y Tenejapa, que ayer les mostraron cómo se dañó otra vez. Sí. Y Santa Lucía, que como les había comentado, las torres se destruyeron y ya se habían destruido varias veces, estas torres fueron reconstruidas con concreto. Bueno, en el caso de los edificios más complejos, podemos ver un poco la repetición también, esta es otra vez la figura del ingeniero Melli, cómo se dañaron los… este es un ejemplo de una sistematización de cómo se dañaron los edificios, y aquí tenemos chapa de corzo, las nervaduras sufrieron daños de las cúpulas, la bóveda del Templo de Santo Domingo, que es una desgracia, se partió en tres, se dañaron los arcos triunfales. Todo esto de Santo Domingo, tuvimos que tapar porque estaba lloviendo dentro del templo y se estaban dañando los retablos. Entonces, el Palacio Municipal recién restaurado con una serie de, otra vez, daños en la fachada, bastante fuertes, todo esto se está desmontando actualmente, y todo esto a consecuencia de una serie de elementos constructivos modernos que son… se cambió toda la… los pisos de este edificio se fueron sustituidos por concreto armado, otra vez. Eran pisos de ladrillo con madera. Este es el Palacio Municipal. Y los problemas para la conservación. Tenemos cubiertas de par y nudillo, como ya vimos en la mayoría de los templos, ¿cuáles van a ser nuestros problemas? Hay una escasez de madera para restituir las estructuras de par y nudillo, Chiapas ha sido deforestado violentamente, y las bóvedas de mampostería tienen que recuperar el trabajo de compresión, que por suerte no se vinieron abajo, como hemos visto en otros estados, pero sí sufrieron daños fuertes. ¿Cómo qué propuestas? Bueno, esto lo vamos a platicar o lo vamos a escuchar con los ingenieros que nos… entiendo que siguen en las próximas ponencias. Ya lo habló el doctor Melli. Hay ensambles reforzados con estructuras metálicas, empleos de vigas de mano longitud a las originales, unidas entre sí por ensambles reforzados, como este tipo de soluciones, con resinas epóxicas, con tensores. Para los muros, el cocido de los muros con este tipo de sistemas, con morteros hidráulicos, de cal hidráulica, no de cemento. Y para las bóvedas, la colocación de tirantes, que ya lo mencionó también el doctor Melli, la inyección de morteros hidráulicos o de mallas de fibra de carbono. Entonces, bueno, esas son las soluciones tradicionales, que para mí son las más violentas. Y aquí hay otros ejemplos de soluciones también un poco gratas y con un trabajo estructural fuerte. Los tensores, la colocación ya de las fibra de carbono, que me parece lo menos agresivo, por su comportamiento, que es multiaxial, que es anisotrópico. Perdón, ya voy a acabar. Y ese es el tipo de soluciones más modernas que, como decía el doctor Melli, no conocemos su deterioro a largo plazo. Estos son algunos ejemplos de casos en Italia, en el uso de la fibra de carbono. Y bueno, nada más mostrarles el equipo. Este trabajo lo hemos hecho con un equipo muy grande de restauradores y arquitectos del Centro Inachapas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Tenemos la oportunidad de una o dos preguntas al público para poder cerrar esta ponencia. ¿En el caso de la iglesia que se mostró sobre la sustitución casi que hizo el gobernador, ¿se hizo porque hubo en algún momento un deterioro de esa iglesia o fue por decisión de…? No, porque lo que pasa es que siempre ha habido una pelea entre la capital actual, que es Tuxtla, y lo que era la capital colonial, que era San Cristóbal. Y el gobernador consideraba que ese edificio, la catedral de Tuxtla, no tenía el caché, digamos, por decirlo así. Y la mandó, la destruyó prácticamente, la rehizo, le puso ahí una torre de campanario estilo imitación Venecia, tal cual. Y bueno, el sintió que hizo la gran obra, a mucha gente le parece lo más maravilloso del mundo, pero básicamente destruyó todo el centro histórico de Tuxtla Gutiérrez. Cuestiones políticas. Sí, adelante. Gracias, es muy interesante. Y me pregunto, después de escuchar durante estos meses muchos reportes que coinciden en algunos aspectos, si no deberíamos tener un registro de monumentos coloniales que tengan construcciones modernas adosadas, que tengan planchas de concreto en algún lugar, que tengan… claramente podríamos… no se puede prever cómo va a ser un terremoto, pero eso sí creo que estaríamos en las condiciones de empezar a prever que es muy probable que siga dando problemas. Sí, la verdad es que los edificios que más daño sufrieron, que fue el Palacio Municipal de San Cristóbal, las Torres de Santa Lucía y en Chapa de Corzo, el templo que les mostré, el Calvario, son los añadidos de concreto armado los que causaron los mayores daños. actuaron como, insisto, los ingenieros lo explican así, arietes, que golpearon el edificio que tiene materiales constructivos menos fuertes y los terminaron de fastidiar, digamos. Pues, muchas gracias. Gracias, Aide. El contraste es evidente entre la exposición del arquitecto Julio y estos materiales tradicionales y su violencia a los materiales contemporáneos. Bueno, en la tercera mesa está la doctora Alejandra González Leiva con la ponencia entre el recuerdo de los terremotos del pasado, los materiales y los sistemas constructivos originales y la posibilidad de reparar los daños en los conjuntos conventuales de las vertientes del Popocatépetl. Podemos decir, el currículo, insisto, es mucho más amplio y para aprovechar el tiempo señalaré solamente algunas situaciones. Con su permiso, Alejandra, resumiré su currículo, si no tiene inconveniente. Hacemos resumir. Claro. Sí, solamente puedo decir que la doctora Alejandra González Leiva es doctora en Historia del Arte, profesora investigadora a tiempo completo de la Facultad de Filiación y Letras de la UNAM. Tiene bastantes publicaciones, solo señalaré algunas para que ubiquen el contexto. El primer, una publicación es Y hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer edificios, el conjunto religioso de la natividad en Tepoztlán, Morelos. Un segundo libro, Yuriria, Construcción, Historia y Arte de un Convento Agustino. Un tercero, el Convento de Yaguitlán y sus capillas de visita, Construcción y Arte en el País de las Nubes. Y está incluso en proceso de aparición, esto que no es, no es manual de historia comparada del arte del siglo XIV al siglo XVIII. Europa y Nueva España, así como la construcción y destrucción de conventos del siglo XVI, una visión posterior al terremoto del 19 de septiembre de 2017. Hay cosas todavía que esperar de deber de la maestra. Doctora Alejandra, con ustedes. Hola, pues vamos a seguir con estos temas de destrucción y lo mal que se comportan los edificios, pues, con estos, más bien los materiales. Los terremotos en nuestro país han ocurrido a lo largo de la historia. No son de ayer o de hoy, son de siempre. Los códices prehispánicos e infinidad de fuentes no hispanas hacen mención de desastres de edificios colapsados, de muertos y heridos, y hasta de epidemias ocasionadas por las personas atrapadas entre los escombros, cuyos cuerpos nunca fueron rescatados y se pudrieron entre las ruinas de las sillerías y las mamposterías. Es una ilusión creer que los inmuebles novohispanos que vemos hoy día así fueron desde que se concluyeron. Nada más lejano de la realidad. Las edificaciones históricas siempre han sufrido los embates geológicos. Con el crujir de la tierra, las portadas se desarticulaban y se abrían mientras las bóvedas se venían abajo y destruían retablos, pinturas y esculturas. En los segundos cuerpos de las construcciones, las habitaciones y las arquerías crepitaban y se desbarataban, igual que lo acabamos de presenciar con los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Los edificios históricos más dañados que he visto durante los recientes temblores se localizan en las vertientes del Popocatépetl. Todos ellos presentan patrones comunes en la forma cuadrada de los atrios localizados al frente del templo y del convento. Ahí están las fundaciones más antiguas de los franciscanos en Huejotzingo, 1524, de los dominicos en Huastepec, 1528, y de los agustinos en Ocuituco, 1533. Los materiales y los sistemas constructivos originales. Además del atrio cuadrado que precede a la mayoría de los templos y conventos que rodean el Popocatépetl, hay una gran homogeneidad en los materiales de construcción, ya que, al parecer, todos proceden de la misma lava del volcán que al enfriarse se convirtieron en rocas. Estas se utilizaron para conformar los muros y los morteros de tierra arcillosa con la presencia de tesontle rojo molido y cal. En su conjunto, esta amalgama de rocas, tierras y cal se conoce como mampostería, la cual, normalmente, se presenta con dos paredes externas perpendiculares entre sí y con un relleno. Desde el periodo prehispánico, los indígenas empleaban grandes cimientos y paredes de mampostería de roca volcánica con morteros de lodo, adobe o barro y repletos de tierra bien tapiada, según informa Motolinía. El uso de ese tipo de mampostería tuvo continuidad en las obras de arquitectura que circundan el Popocatépetl. Sin embargo, los muros con rellenos no son una aportación indígena a la arquitectura novohispana, toda vez que también se utilizaron en la arquitectura europea desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, con la variante de que el interior de las capas era de coscote, cascajo, y no de tierra arcillosa. En los contextos de la antigüedad y del renacimiento, ese sistema constructivo se denominó de tres capas, de cortezas, envolturas o a cajón, y se realizaba a partir de tablas enterradas como si fueran cuchillos que servían de moldes y un relleno interno colmado de ripio. Otro sistema constructivo que también se empleó en las arquitecturas mendicantes que rodean el Popocatépetl es el de sillería o estereotomía, aunque en mucho menor escala, ya que sólo se observa en algunas portadas, bóvedas y muy pocos arcos. Esta técnica consistía en el corte de la roca con la ayuda de escuadras, compases y plantillas, por medio de los cuales se dibujaba el contorno de los bloques en forma de paralelepípedos o sillares, dobelas, cruceros, claves, canes, capiteles, tambores, para luego labrarlos. El corte debía ser muy preciso para que cada pieza encajara correctamente. En la región también puede verse el empleo de la técnica de sillarejo, en el cual el corte de las rocas no es homogéneo o difiere de la forma exacta del paralelepípedo. Aunque está tallado por todos sus lados, el sillarejo no encaja perfectamente, no da la uniformidad en los cortes. Los muros de sillería o sillarejo también se usaron de tres capas, pero con morteros de arena, cal y agua, con los interiores repletos de ripio, jamás de tierra apisonada. A diferencia de las mamposterías que conforman más del 90% de las construcciones conventuales de las vertientes del Popocatépetl, las sillerías, en cambio, sólo se perciben en algunas portadas y cruceros de bóvedas. Hay portadas, sin embargo, como la del templo de Ocuituco, donde suelen mezclarse varios sistemas constructivos. El de sillería en el primer cuerpo, con formas y proporciones propias de la manera romana, es decir, del siglo XVI, el de mampostería entre el entablamento y la ventana coral en el segundo registro, y el de sillarejo de roca gris en el óculo. El empleo de tres sistemas constructivos en una misma portada pudo obedecer a distintas épocas de construcción, porque ciertamente sólo el primer registro es del siglo XVI. El alfís en forma de cordón también es de esa centuria, pero quizá sólo es una reutilización de otro momento constructivo o de un traslado de algún convento franciscano. El reaprovechamiento de portadas de sillería inmersas en mampostería también puede verse en el lado sureste y sobre la puerta de acceso al exconvento de Ocuituco. Un gran ejemplo del sistema constructivo de bóvedas novohispanas es el del templo de San Martín en Huacachula. La factura es muy ligera. Para lograrla, los arquitectos del virreinato utilizaron una enorme simbra conformada por la intersección de dos cañones sobre la cual hicieron colocar los cruceros, dobelas y claves de sillería. Encima, dispusieron una mampostería de aproximadamente veinte centímetros, quizá una cuarta de vara, sobre la cual debieron colocar un entortado de cal con ladrillo. Pero desgraciadamente, en alguna restauración, los albañiles pusieron el enladrillado sobre una capa con mortero de cemento. Los plementos, espacios entre las crucerías, recibieron un recubrimiento fino de cal bruñida, sobre el cual dibujaron una sillería con juntas blanquecinas de cal. Semejante tecnología se puede apreciar en la construcción del sotocoro de la misma iglesia de Huaquechula, en la que también se usa una simbra, claves, cruceros y mampostería, pero seguida de un grueso relleno de tierra con vasijas de barro, cal viva y un revestimiento solo de cal bruñida. Este método constructivo recibe el nombre de terrado. El uso de guijarros rotos en el interior de las mamposterías proviene de la antigüedad. El tratadista del renacimiento, Andrea Palladio, hace mención de ellos cuando se refiere a las murallas de Turín en el Piamonte. También hubo techumbres de dos aguas, de serchas de madera y cubiertas de paja o madera y tejas muy frágiles que provocaron daños menores en caso de colapso. El techo de zacate del templo de Ocuituco puede tomarse como referencia aunque la durabilidad era menor ya que tenían que hacer frente a los incendios. Los vestigios de aplanados externos en los recintos frailunos que rodean el Popocatépetl son de cal y tesontle rojo molido con un acabado rugoso de color amarillento. Quizá con el fin de que los muros parecieran de sillería sobre el aplanado se dibujaron rectángulos de color blanco o rojo que dan la apariencia de que cada bloque inferior coincide con la junta de los dos de arriba como si fueran paredes de sillería. Los terremotos de San Roque y San Genaro los desastres de San Guillermo Totolapan y San Juan Bautista Tlayacapan. Uno de los sismos más terribles que asoló a la nueva España del siglo XVIII fue quizás el de San Roque denominado así porque tuvo lugar el día de la celebración de ese santo el 16 de agosto de 1711. Fue un terremoto nocturno ocurrido entre las 23 y 23.30 horas que posiblemente alcanzó los 7.5 grados de magnitud y que devastó la Ciudad de México así como el territorio de los actuales estados de Puebla Tlaxcala Morelos Oaxaca Veracruz y hasta Colima y Jalisco según la documentación encontrada. Tal vez el terremoto de San Roque fue tan catastrófico como el ocurrido el 19 de septiembre de 2017 al que voy a llamar de San Genaro porque el santo oral lo festeja ese día. Horas antes del desanroque el 15 de agosto de 1711 había temblado en la región de Puebla Tlaxcala con el colapso de templos y casas y al día siguiente ocurrió la réplica más demoledora aunque los dos temblores pudieron tener epicentros diferentes como bien sabemos que ocurre. En la Ciudad de México se arruinaron los acueductos se rompieron las cañerías todos los inmuebles tuvieron afectaciones desde mínimas hasta muy graves con la caída de 17 casas y la muerte de hasta 20 personas que quedaron oprimidas en las ruinas de ellas según afirmó el virrey Duque de Linares quien también se quejó de lo acontecido en el palacio. El edificio de la Inquisición también sufrió gravemente en la ciudad de Tlaxcala hubo muertos y ruinas en Huamantla los más labradores dormían en los patios dentro de las carretas la ciudad de Puebla sufrió los estragos en los conventos de Santa Clara San Francisco y San Juan de Dios mientras las torres y las bóvedas caían en los templos de la Mixteca de la región que rodea el Popocatépetl solo se sabe que el inmueble Agustino de Totolapan fue víctima de las agresiones tectónicas del día de San Roque que quizá fueron muy semejantes a las embestidas del día de San Genaro los daños de la fábrica fueron múltiples conforme a la narración de Fray Gabriel de la Peña prior de ese convento de la jurisdicción de Tlayacapan quien escribió cito el temblor de la noche del día 16 del corriente causó el estrago en la fábrica de dicho convento de haber partido todas sus bóvedas arruinando dos campaniles de la portada un dormitorio y dos celdas con otros quebrantos que amenazan grave ruina de suerte que ni en la iglesia ni en el convento se puede entrar sin inminente riesgo el relato que hago a partir de diversas fuentes bibliográficas y de archivo recuerda sin duda lo que se ha vivido recientemente los destrozos del convento de Totolapan según la epístola de Fray Gabriel de la Peña parecen reiterarse continuamente en la época novohispana las bóvedas y los muros se volvieron a levantar o arreglar y tal vez se vinieron a tierra en otras ocasiones que no se tienen documentadas lo cierto es que las reparaciones en ese edificio han sido continuas porque una y otra vez sufren desperfectos en las bóvedas y en el convento en marzo de 1960 los techos de la iglesia y el ex convento de Totolapan estaban destruidos cuatro años después el arquitecto Eco R. Badillo pedía autorización para construir de nueva cuenta la bóveda norte del claustro alto que se hallaba destrozada el temblor del 10 de julio de 1969 volvió a causar estragos en las bóvedas del otrora conjunto agustino y por si fuera poco en 1978 un pegote antiguo de la torre se colocó un reloj improvisado rompiendo las bóvedas originales San Guillermo Totolapan es un ejemplo de la destrucción que pudo haber ocasionado el terremoto de San Roque en otros recintos que abrazan el Popocatépetl y también de las intervenciones que han sufrido y que han fallado sucesivamente es posible suponer que la cercana iglesia conventual de San Juan Bautista de Tlayacapan que comparte periodos de reparación con la de Totolapan fuera afectada por ese sismo toda vez que hay huellas de redificaciones novohispanas en lo que queda de la bóveda de la iglesia se nota el arranque destruido de otra anterior a la actual y un contrafuerte que envuelve al de abajo bóveda y contrafuerte que también fueron desechos durante el cataclismo de San Genaro el estribo destruido tan aparatosamente hace ver que la capa externa fue un refuerzo novohispano intervenido con inyecciones de materiales ajenos a los virreinales durante el siglo XX de hecho en un informe de los daños causados por un sismo del 28 de agosto de 1973 los arquitectos Ignacio Angulo y Rubén Rocha vieron cito una ampliación de agrietamientos en la unión de contrafuertes y muros de la nave que no fueron construidos homogéneamente en la misma época y recomendaron emplear sistemas de consolidación basados en morteros ricos en cemento con un expansor de base metálica cuatro años después el licenciado Luis Barrera Flores y el ingeniero David Huerta Barrera autorizaron una restauración integral del edificio mendicante de Tlayacapan dado el deterioro ocasionado por grietas y humedades que se manifestaban en los muros bóvedas contra fuertes portadas y murales la intervención contempló sobre todo inyecciones a base de mortero de cemento cal arena con un aditivo expansor no ferroso mismo que también fracasó durante el último sismo ya que en los restos de la mole del otro era con fuerte se observa el desprendimiento de la envoltura precisamente en las infiltraciones de ese mortero de tonalidades grisáceas diferentes a los de las mamposterías novohispanas otras desgracias la secularización de los conventos mendicantes el fracaso de los materiales contemporáneos y la humedad constante si bien los terremotos han dañado los edificios religiosos de la comarca del Popocatépetl ha habido también fuertes alteraciones a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en el área que actualmente corresponde al estado de Morelos la secularización de esa zona iniciada a partir de 1750 deslindó a los frailes de la facultad de administrar los sacramentos y conllevó al abandono de los inmuebles que quedaron en manos de los dioses sanos estos no tenían las mismas necesidades espaciales de los mendicantes y empezaron a afectar los edificios derribando muros estructurales o bien abriendo vanos en ellos y colocando paredes divisorias donde no las había el ejemplo puede verse en las paredes de adobe y ladrillo que cerraron los antiguos espacios de los agustinos de Ocuituco muchos de los cuales son contemporáneos toda vez que fueron pegados con cemento y cayeron casi íntegros el día de San Genaro a la suma de los daños ocasionados por los terremotos y el maltrato de los edificios por los seculares vienen a añadirse los materiales distintos empleados durante las reparaciones y la humedad leyendo los expedientes de las intervenciones en los conventos que guarda el archivo geográfico Jorge Enciso me he dado cuenta que las reparaciones que se han hecho en los inmuebles mendicantes durante el siglo XX siempre han sido en las mismas fracturas y fisuras que se volvieron recurrentes en cada uno de los sismos que han afectado la zona del Popocatépetl los materiales que se han usado para hacer las reconstrucciones son siempre idénticos morteros de cemento cal y arena con un aditivo expensor no ferroso y o de base metálica sismo tras sismo las fisuras se vuelven a abrir en las mismas zonas acentuadas por la humedad al parecer nunca se han reparado correctamente porque han fallado y siguen fallando los morteros modernos se han inyectado en las fracturas y las fisuras vuelven a abrirse ello seguramente quiere decir que los materiales contemporáneos no sirven porque no se mueven de manera homogénea durante los temblores por su distinta composición química y densidad incluso las bóvedas y las torres de concreto son perjudiciales para los inmuebles frailunas frailunas toda vez que se desplazan de manera diferente a las mamposterías y se desprenden de estas hay que ver las cubiertas hechas añicos en los templos de Hueyapan Totolapan y Tlayacapan así como las torres de concreto que se despegaron de las iglesias de Huastepec y Huaquechula durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 menos mal que la del antiguo templo de predicadores cayó en el atrio pero en el que fue de los franciscanos una de las torres voló hacia la bóveda rompiendo no solo esta sino incluso el coro y perforando hasta el piso por otro lado el problema de la humedad no se ha resuelto prácticamente nunca es un tema repetido en la documentación de los conventos de la zona que resguarda el archivo general el archivo geográfico Jorge Enciso la erosión de los aplanados así como el deslave de las mamposterías externas que ocasionan las lluvias son los causantes de las filtraciones y el restablecimiento de los y el reblandecimiento perdón de los muros durante las temporadas de aguaceros y la persistente humedad en todas las épocas del año las estructuras inestables por el rompimiento de los muros la carga excesiva de los materiales con distinta composición química que se añadieron en las intervenciones sobre todo del siglo XX fueron los factores que aunados a los movimientos verticales del terremoto de San Genaro provocaron la separación de los muros las mamposterías cargadas de agua prácticamente se desmoronaron creando infinitas fracturas de grandes proporciones y finas fisuras en los paramentos cubiertas y pisos con el consecuente desprendimiento de los enlucidos y de los murales mientras las bóvedas de concreto se estrellaban en el piso y las torres se soltaban y volaban por los aires hasta estamparse en el suelo o caer sobre una bóveda como la del ex convento franciscano de Huacachula una posible solución de daños es más que obvia mi propuesta para la restauración de los inmuebles frail unos de las laderas del Popocatépetl usar los materiales y los sistemas constructivos virreinales para ello hay que analizar químicamente los ingredientes originales y utilizarlos en la cantidad y proporción que emplearon los arquitectos novohispanos al mismo tiempo es primordial la realización de una investigación histórica que fundamente los procesos constructivos y las cubiertas iniciales que o bien fueron de crucería y o mampostería de terrado de viguería y hasta de zacate como la del templo que fue de los agustinos de Ocuituco esto último para realizar una fábrica semejante a la primitiva y más resistente a los terremotos ya que hay que tener en consideración que las estructuras no fueron calculadas para resistir pesos excesivos como las del concreto armado en el relleno de las mamposterías fracturas fisuras y aplanados se deben considerar los morteros de origen y no el cemento como se ha venido haciendo el mantenimiento de los edificios es fundamental así como la revisión periódica y sobre todo al inicio de la temporada de lluvias el aseo el deshierve el cuidado de los aplanados exteriores y de las inclinaciones para las salidas del agua de las bóvedas son esenciales para evitar para evitar filtraciones así como el empleo del impermeabilizante tradicional de alumbre molido jabón de lejía y agua en las proporciones correctas suena sencillo y está ingenuo pero lo que hacían los maestros de las obras del virreinato será lo correcto además desde luego después de los desastres o incluso muchos años más tarde se daban a la tarea de reconstruir muros de tres capas sobreponiendo a estos otros paramentos de cortezas logrando espesores masivos y muy sólidos que por su misma pesadez lograban una mayor resistencia así también los arquitectos novohispanos volvían a levantar bóvedas que contrarrestaban con estribos reforzados con envolturas de mampostería al tiempo que las torres las rellenaban con ripio en lo que toca los segundos cuerpos de los claustros quitaban los escombros y sobre los primeros que normalmente seguían resistiendo se levantaban áreas nuevas a veces con materiales más ligeros o con mamposterías diferentes a los niveles inferiores los edificios volvían a usarse y a funcionar hasta que nuevos cataclismos sobrevenían gracias muchas gracias doctora Alejandra González tenemos un receso y si lo quieren sacrificar ustedes lo deciden pero me parece que el receso es importante también entonces hay algunas una o dos preguntas a la doctora yo nomás un dato antes de esto que bueno que les pone nombre de verdad San Genaro yo no sé cómo sería el nombre del del 99 pero bueno hay que bautizarlo también nada más el dato del 99 el epicentro fue en Tehuacán en el caso de Puebla y fue se llegaron a reconstruir 800 inmuebles en este de San Genaro son menos inmuebles dañados pero más graves y la doctora dio un ejemplo aquí del 1 y medio es el Popocatépetl si nos vamos a la Mixteca poblana hay colapsos casi totales de bóvedas y entonces el daño estructural es muy fuerte o sea nomás para darles el dato para todo el contexto de toda la mesa en esta sesión de la mañana adelante perdón ya les robé dos minutos sí gracias antes que nada felicitaciones es una muy buena ponencia y que abarca muchos temas y me surgieron dos dudas a partir de todo lo que comentaba quiénes y cuántos me explico quiénes fueron estos constructores principalmente los que organizaban estos frailes cuál era su tradición pues de educación cómo era que conocían estos sistemas antiguos y si eso permitiría determinar si adaptaron nuevas cosas para la nueva España para todos estos conventos y si serviría para la reconstrucción actual y por otro lado cuántas personas se involucraron en la construcción me imagino que crear estas maravillas involucraba un montón de gente cómo era la producción qué tan amplio puede llegar a ser y conocer esto qué tanto apoya a la reconstrucción actual gracias bueno en realidad sobre los nombres de los arquitectos son muy pocos los nombres que se conocen sólo tengo datos realmente para los constructores de los enormes conventos de la Mixteca como Yanguitlán por ejemplo como Yuriria edificios que he estudiado mucho más a fondo de estos realmente no existe ningún registro pero desde luego los arquitectos que empiezan las construcciones o empiezan estas construcciones son posteriores a 1550 hasta después de la llegada digamos de la puesta en práctica de la traza moderada por el virrey Antonio de Mendoza hasta ese momento donde los edificios pues ya van a ser como se dice en aquel entonces de Calicanto en realidad no antes la unión de sistemas constructivos tanto pues aquí en la zona del Popocatépetl son sistemas constructivos que ya menciona Motolinía como lo dije en un momento sólo que la gran diferencia con los europeos es que esos muros de tres capas esos muros con relleno podríamos decir es que aquí son de tierra de tierra apisonada y en Europa están rellenos de ripio y que también he visto desde las construcciones en Egipto en Grecia en Roma en el Medievo en el Renacimiento desde luego durante el siglo XVII hasta en Versalles mismo entonces son son muros que tienen la única variante que yo vería es el relleno el interior de esos de esos muros ahora todos estos arquitectos que llegan a la Nueva España alrededor de 1550 y que son los que van a construir estos edificios no tenemos los nombres ocurre algo semejante a lo que ocurre en la Edad Media que tampoco se conocen los nombres porque los más importantes eran los que pagaban es decir los comitentes eso también ocurre en toda la arquitectura medieval solamente tenemos muy pocos datos realmente de los nombres de arquitectos o frailes que eran tomados como arquitectos entonces al parecer esa tradición sigue vigente en la Nueva España al menos durante el siglo durante el siglo XVI ya empezamos a tener nombres pues de las grandiosas arquitecturas por ejemplo en la segunda catedral de México la actual pero no pero apenas está saliendo a luz en una investigación quien fue el arquitecto o los arquitectos que intervinieron en las diferentes fases constructivas de la primera catedral de México entonces estas cuestiones podríamos decir es algo que incluso pues yo cuando estaba trabajando en Yuriria en Tepoztlán en Yanguitlán en Tlaxcala me daba mucho la tarea de buscar los nombres de los arquitectos hasta que desistí de ello pues pensando en esta tradición que viene del medievo lo que sí encontramos es el nombre de los comitentes en realidad los comitentes de estos conventos pues en principio son tres el regiopatronato indiano los encomenderos y los indios o los caciques o los caciques indios esos son porque son los nombres que aparecen en las documentaciones porque son los nombres que aparecen incluso en los contratos que podríamos haber encontrado en realidad el estudio de estos conventos pues está en este momento lo estoy trabajando con un equipo conformado por estudiantes de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Filosofía y Letras sobre todo no sé ¿qué otra cosa me pidió de respuesta porque ya se me olvidó? ¿cuántos intervenían? bueno por los registros que tengo en Yanguitlán pues son de los 36 pueblos sujetos y se van rolando día con día entonces sí es muchísima la cantidad de gente cada uno de estos edificios en el caso de construcciones de sillarejo como es el caso de Yanguitlán que duran 25 años este es un material mucho más pobre en relación a los que se usan en la mixteca que son de 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 sillería o de sillarejo entonces pues una construcción de este tipo y bueno dado que no tenían las bóvedas de 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 bampostería podemos decir o de terrado pues son alrededor de 20 años aproximadamente es una de las bóvedas originales esta que se acaba de destruir como es la de Guaquechula de estas bóvedas de crucería pues como la de Guaxotzingo también o como la de Huastepec o como la de Yecapixla que son bóvedas de crucería ustedes vieron pues resistieron más el problema el problema de Guaquechula fue que la torre de cemento de concreto voló y cayó en una dirección que no debía de haber caído entonces ustedes ya vieron estas imágenes totalmente destructivas del edificio muy bien creo que tenemos vamos a robarle al café cinco minutos tenemos otra oportunidad de una pregunta más si lo hubiera adelante por ahí doctora logísticamente es viable el hacer la solicitud a las empresas que van a intervenir estos inmuebles en el uso de las técnicas tradicionales o es más viable utilizar ese tipo de respuestas tecnológicas que están sugiriendo también de fibras de carbono y eso logísticamente usted que ha notado que ha visto yo creo que hay que utilizar los materiales originales yo creo que siempre los edificios van a respirar incluso diferente con este tipo de materiales ya con los materiales modernos sobre todo concreto armado la verdad es que yo no quisiera decirlo pero todos los edificios que conozco que son muchos porque en el estudio de los conventos llevo más de 20 años entonces creo que no he visto uno que no tenga cemento o concreto armado entonces yo estoy definitivamente en contra de la utilización de este tipo de materiales contemporáneos para mí si ustedes ya vieron en el terremoto de San Roque se cayeron también muchos edificios entonces para mí los sistemas de reparación o de restauración son los originales digo ¿por qué? porque vamos a volver a experimentar ya se experimentó con el concreto armado y no funcionó ahí lo estamos viendo se desprenden y bueno cosas tan terribles como la que acaba de pasar sobre todo en Huacachula entonces para mí sería el uso de materiales originales pues no sé había una pregunta no sé ok pues le agradecemos a la doctora Alejandra González Leiva el tema da para más tiempo y creo espero yo que tengamos la oportunidad en el receso de seguir comentando y nos integramos a las 11.30 con Nora Adriana Pérez Castellanos ok gracias